Vida de para mí, ya F2, ya me lloro el señor de Tim, eh, eh, oh Tú eres candela, que vení, la fiesta, oh, oh, oh Tú eres candela, oh, oh, oh Tú eres candela, que vení, la fiesta, oh, oh, oh Tú eres candela, oh, 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 oh Yo te sé qué voy a hacer, con esas mujeres bien, con ellas Estas fiestas están en candela, un poquito escuro para el mate, o para ser desparte La noche estoy mirado, pasé más tarde, es que yo me voy Una niña que me mueva, la que se canela, que me combate, nadie que le guste la muerte Tanto en mamá de cadera, que su bati, pa' verlo, si va, va pasando el tiempo fenomenal ¿Qué es esto? Ya, tú sabes cómo es Pa' mí no me va a esperar, pa' mí no te son linda, por eso yo estoy listo pa' comer en la que sea Yo sé que le gusta, que le tengo, con eso no te dio mi tiempo así que me venga La verdad, por eso yo no la miro, no ha caído su pelo, que traba ella con ánimo, que se convirtió Locos pa' ver, sensuales la clave, de todo el mundo más loco y que ella lo sabe, lo sabe No eres un perro con mucho sabor No me hable de estar triste, a suerte del control La verdad, por eso yo no he perdido. La verdad, por eso yo no es igual No me hable de estar triste, a suerte del control Oh, 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 oh. Ey, how are you, now? That's one. Ah, oh, oh. Me gustan las mujeres que se te vayan, te pido creistle, tu princesa o tu belleza. Oh, mi cara, puedo la bomba del día. Con viviendo tropezó, con besos de la subida. Oh, mucho talento. El queso no te tengo, no pierdo el tiempo. Hoy ha lo que voy, porque son mujeres que a usted , temittelas que esperen las piernas. ¡Suscríbete al canal!